Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas noches Venezuela. Estamos hoy 15 de octubre 2019. Vienen las navidades y vienen buenas. Saludos a toda nuestra patria amada, a todo el pueblo de Venezuela. 15 de octubre. Bien acompañado estoy hoy, aquí en el Palacio Presidencial, en mi centro de mando presidencial, Palacio de Miraflores. Hoy he invitado de manera especial a una jornada durante todo el día a los gobernadores y a las gobernadoras, a los protectores y protectoras a celebrar, trabajando los dos años de la gran victoria que obtuvimos el 15 de octubre 2017 en aquella elección heroica para gobernadores y gobernadoras del país. Y los invité para celebrar trabajando. Tenemos tremendos anuncios. Hemos definido cinco prioridades nacionales de coordinación directa con gobernadores, gobernadoras, protectores, protectoras, y con los alcaldes y las alcaldesas, para redireccionar correctamente los recursos en bolívares, en petros, en euros, en yuanes, en la inversión. Celebrar trabajando. Esa es la línea nuestra, de los chavistas, los bolivarianos. Siempre estar trabajando por nuestro pueblo. Dos años, tremenda victoria. 2017, la oposición se fue a Guarimbas. A abril, mayo, junio, julio. Yo convoqué a constituyentes. Se eligió la constituyente y llegó la paz. Y la paz se va a mantener. Guarimbas en Venezuela no vuelven. Tenga la seguridad usted. Primero, porque el pueblo quiere paz. Y segundo, porque no lo vamos a permitir de ninguna manera. Ustedes verán. Luego convocamos. Bueno, tenía que convocarse. Había retardo en la convocatoria de la renovación de gobernadores y gobernadoras. ¿Por qué era el retardo? Por dos motivos. Uno, porque la oposición hizo perder el tiempo al poder electoral revisando unas firmas que no llegaron para un supuesto referéndum revocatorio presidencial en el 2016. Perdieron en el 2016. Y dos, por la Guarimba. Fuimos a la constituyente, llegó la paz. Y la constituyente convocó a elecciones para renovar todas las gobernaciones, las 23 gobernaciones del país. Y nos lanzamos nosotros, con humildad, con pasión, con trabajo diario, con trabajo de base, con la fe y la verdad que tenemos los chavistas y los bolivarianos. Nos lanzamos al combate. Lanzamos nuestros candidatos, nuestras candidatas. La oposición se puso prepotente que iban a ganar de 23 gobernaciones, 25. Decía el Ablachento, Ramos Alú. Ablachento te dije, Ablachento te quedaste, Ramos Alú. Y que tal, y que bueno, vamos al combate. Fuimos al combate y la revolución tuvo una gran victoria. De 23 gobernaciones, 19 gobernaciones, más del 80%, con el 55% de los votos nacionales. Pelo a pelo, le ganamos a todos los gobernadores, a todos los candidatos, que iban en una sola plancha, apoyados por todos los partidos y minipartidos de la oposición, todo. Era un reto, alguna gente decía que es riesgoso, pero había que hacerlo, es la obligación constitucional. Y había que hacerlo con la fe en la democracia, en la voluntad popular, en la soberanía nacional, de un país que construye una nueva democracia, una democracia pujante, una democracia con pueblo. Gran victoria. A esta hora ya, 7 de la noche, 7 y pico, sabíamos la verdad. Yo recuerdo esas horas, esa noche, y cómo fueron llegando las noticias de la victoria, en Barinas, en Carabobo, en Del Tamacuro, en Huarico, en La Guaira, en Monagas, en Sucre, en Apure, en Yaracuy. Y, cómo fueron llegando las noticias de la tremenda victoria en Amazonas, donde barrimos 20 años de corrupción. En Aragua, inmensa victoria. En Bolívar, en Cogedes, Invicta Cogedes. La tremenda victoria en Lara. ¿Ah? ¿Cómo es que se llama el gobernador que estaba en Lara por la oposición? Henry Falcón. Tremenda apela le dieron a Henry Falcón. Ah, bueno, él tuvo la dignidad de reconocer su derrota. Muy bien. Pero ahí llegó la almiranta en jefa, volando, compadre, volando. La tremenda victoria en Miranda de este joven líder revolucionario, Héctor Rodríguez, que le dio una apela a Enrique Capriles Radoque. ¿Ah? Salió Enrique Capriles Radoque, expulsado por el voto del pueblo. Él lanzó a un mamotreto llamado Carlos Ocariz, que anda conspirando por ahí. Anda de conspiración en conspiración, Carlos Ocariz. ¿Tú crees que no lo sé? Claro que lo sé, Carlos Ocariz. Andas conspirando. Y después, pones tu voz de muchacho bobo para pedir perdón. Tremenda victoria en portuguesa. Portuguesa, llano venezolano invicto, un trujillo. Y luego, después nos llevó a la gran victoria en el estado Zulia de nuestro compañero Omar Prieto, este joven líder revolucionario en Zulia. La gran victoria. La victoria en el estado Falcón de este joven muchacho, Víctor Clara, que están, bueno, ahí están, enfrentando las guerras de todos los días, y renovando la esperanza de todo un pueblo, permanentemente. Vamos a ver un video para recordar, porque recordar es vivir. Y vivir viviendo, vamos avanzando en revolución. ¿Tenemos listo el video? Recordemos, muy bien. 15 de octubre, 2017. Tremenda victoria de la revolución. Adelante. Nuestro país es un país democrático, libre. Vamos a la elección número 22, y va a ser la victoria impecable número 20 de las fuerzas políticas y electorales de la revolución bolivariana. Con el 95.8 de transmisión, tenemos ya 22 estados en donde la tendencia es irreversible. Esta victoria es una proeza moral y política del pueblo venezolano, que ha aprendido a resistir los embates de la guerra de la oligarquía, y que ha dicho no a las sanciones, no al intervencionismo, queremos vivir en paz. Nos queda mucho trabajo por delante. Me siento feliz, porque toda la carga que llevamos, la llevamos con empuje, con impulso, con ganas de seguir trabajando. Líderes y lideresas que constituyen una base fundamental de la fortaleza moral, la legitimidad política de la democracia venezolana. A la carga, a la batalla y a la victoria. Victoria popular, democrática, legítima, constitucional. Y todo esto hay que recordarlo y celebrarlo con más trabajo. Renovar la energía de trabajo, renovar la fe en el futuro, renovar el liderazgo, renovar los equipos, renovar las políticas. Nadie se crea que se la está comiendo. Nunca. Yo soy un hombre, en esencia, optimista. Chavistamente optimista siempre. En las peores circunstancias sé que hay camino por andar, y que solo la lucha le abre los caminos a uno, y a la patria. Y estoy consciente de que todos los días que me levanto en mi vida, hay que renovar el pensamiento, la acción, la sonrisa, la vida, el amor. Renovar, renovar, renovar. Siempre permanente. Hoy 15 de octubre también cumple años Cilia. Veníamos por Caracas, pues, a este acto, a esta reunión de trabajo. Pasamos por los ilustres, impresionante la cantidad de trabajadores en toda esa zona pública. En la misión Venezuela Bella, juntos, todo es posible. Me impresionó, me paré en un lugar a saludar a los trabajadores. Quedaron sorprendidos a saludarlos. Venía con Cilia. Y nos estamos preparando porque vamos a salir a celebrar ahora, a una discoteca más tarde. ¿Cómo es que se llama la discoteca? A la Patana. A la Patana. Esta noche voy para la Patana. Además, porque aceptan Petro. Y yo tengo mi ahorro en Petro. Así que nos vamos a una discoteca a bailar Sili y yo esta noche. Están invitados a la Patana. Pero quiero que vean este video. Es un videíto bonito. Porque a mí me gusta estar en contacto siempre con nuestro pueblo allí. Tenemos que rematar este año, los meses que vienen, fíjense, 15 de octubre. 15 de noviembre, 15 de diciembre, Gaita, Navidades, Feliz Año y llega el 2020, compadre, en Revolución, 2020 de patria. Así es, el año 2019 ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucha lucha, de mucha traída de propuestas, de ideas, de mucho poder popular. Hemos enfrentado no sé cuántas conspiraciones. Y hemos derrotado todas las conspiraciones y todas las traiciones y las vamos a seguir derrotando. Porque llevamos la verdad moral en nuestro corazón. Y no podrán los imperialistas, no podrán la oligarquía colombiana, no podrán sus dólares, ni su maldad, acabar con este sueño tan hermoso de patria libre, soberana y socialista, que nos dejó como legado nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías. Así de sencillo, ¿no? No podrán... Bueno, vamos, no está listo el video. Pero lo que sí es cierto es que nos vamos para la discoteca. Están invitados. Bueno, hemos, fíjense ustedes, he hecho un ejercicio muy importante para lograr una reorganización de las prioridades para un remate en caliente. Octubre, noviembre, diciembre. Y tengo varios anuncios bien importantes. Hemos organizado en cinco áreas fundamentales de prioridades. La primera, el área productiva económica, la economía. La segunda, el área de los servicios públicos y mantenimiento de las ciudades. Fundamental. La tercera, el área de las políticas sociales y las misiones socialistas. Todo lo social, salud, educación, todo lo social, vivienda, barrio nuevo, barrio tricolor. La cuarta área, los cuadrantes de paz. La seguridad ciudadana. Seguir avanzando. Estábamos avanzando en ese tema tan duro, hueso duro de roer. Estábamos avanzando con los cuadrantes de paz. Para garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad del país como tal. Vacunar las ciudades contra la violencia y las guarimbas. Vacunarla. Cero violencia, cero guarimbas y avanzar contra la delincuencia. Y en quinto lugar, el poder popular y la democracia protagónica. Todo el fortalecimiento del sistema del poder popular. Consejos comunales, comunas, unidades de batalla Bolívar Chávez, RAS, los CLAP, los líderes de comunidades y de calle de los CLAP. Las unidades populares de defensa integral, las UPD. Hay muy buenas noticias, muy buenas noticias que en estos días voy a dar sobre la milicia nacional bolivariana y sus avances determinantes en los últimos meses. Todo el poder popular en quinto lugar. Son cinco prioridades donde vamos a organizar, a afinar las acciones políticas, gubernamentales. Un solo gobierno, el poder popular, las alcaldías, las gobernaciones, los protectores y el gobierno bolivariano revolucionario y chavista que yo presido a nivel nacional. A nivel económico es muy importante. Quiero anunciar precisamente a nivel económico la necesidad de avanzar en varios proyectos. En primer lugar, le estoy asignando a todos los estados, en este caso a las gobernaciones y a los protectorados a través de corporaciones que vamos a fundar, le estoy asignando como modalidad de inversión para su uso libre en las necesidades de estas prioridades, un millón de petro bimensuales a partir de noviembre a todas las gobernaciones y protectorados que desarrollan su actividad de protección del pueblo. Esto significa, compatriota, en términos concretos, que le estamos asignando entre un millón trescientos cincuenta y cuatro mil euros bimensuales a tres millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos euros bimensuales a gobernaciones y protectorado. Llega el petro, llega el petro ya paso a paso de manera progresiva para que nuestro compañero, el liderazgo de los estados tenga recursos para moverse amplia y libremente en atender y satisfacer las necesidades de nuestras regiones. Es una de las iniciativas nuevas en el campo económico para dinamizar. En segundo lugar, voy a proceder a firmar, necesario, ustedes saben que en esas elecciones triunfaron cuatro gobernadores de la oposición, militantes y dirigentes del partido Acción Democrática, hasta el día de hoy. Mentira, que fueron expulsados, no, mentira. Dirigentes fundamentales, sostén de Acción Democrática. El gobernador de Nueva Esparta, el gobernador de Anzuate, el gobernador de Mérida y la gobernadora del Tácher. Con ellos hubo un primer periodo de acercamiento, diálogo, entendimiento, trabajo conjunto. Pero, con este proceso de derivación en el extremismo de derecha de la oposición, todos los cuatro gobernadores de Acción Democrática se fueron al extremismo político. No los quieren, Acción Democrática no los quiere la derecha, no los quiere, ¿no? La derecha proimperialista, extremista esta, que dirige hoy el guaidocismo, no quiere Acción Democrática, no los quieren, les huele mal, los adecos les huele mal al guaidocismo, los utilizan, que es distinto. Pero ellos tomaron una decisión de abandonar sus funciones, abandonaron sus funciones, abandonaron el diálogo, abandonaron para cuál es la función que lo eligió el pueblo en esos estados. Y si no tuviéramos nuestros protectores en Mérida, Táchira, Anzuate y Nueva Esparta, ¿qué sería el pueblo? Estaría abandonado, estaría totalmente huérfano. Por eso voy a proceder legalmente con las facultades que me da mi cargo como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a crear las corporaciones de protección social y económica de los estados Táchira, Mérida, Anzuategui y Nueva Esparta, como instrumentos de trabajo y de gobierno, para proteger integralmente, como es mi obligación, a los pueblos del Táchira, de Mérida, de Anzuategui y de Nueva Esparta. Cúmplase, publiquese en Gaceta Oficial y cúmplase. Corporaciones, bueno, y por estas corporaciones recibirán todos los recursos en Petro, etcétera, etcétera. Otra iniciativa importante para entregarle recursos en moneda convertible que sea invertida en la educación, la salud, la vivienda, la vialidad, el trabajo, la vida de nuestros pueblos, en Bolívar, en Cogedes, en Barinas del Tamacuro, Portuguesa, Miranda, Mérida, Monagas, La Guaira, Huarico, Yaracuy, Sucre, etcétera, Caracas, Zulia. He decidido en el proceso de reorganización del plan minero tricolor, con la llegada de nuevos ministros y nuevos compañeros al frente del proceso minero, hemos estado reorganizando la inversión extranjera internacional que ha llegado y está llegando para producir oro, para producir coltán, para producir diamantes, etcétera, etcétera, en el arco minero del Orinoco. Hemos estado organizando también la distribución de terrenos productivos con inversionistas nacionales que se están metiendo de frente, inversionistas venezolanos, en producir nuestras minas. Hemos hecho un mapa exacto, perfecto. Y va la firma del acuerdo y la entrega de las minas, con metas concretas de producción y su cumplimiento estricto, bajo su previsión. Y, viendo yo el plan minero tricolor, me pareció importante abrirle una nueva fuente de recursos a gobernadores, gobernadoras, gobernaciones y protectores. Una nueva fuente de recursos que pudiera ser muy sustancial, va a ser muy sustancial. Recursos directos, de la mina de oro al Estado. De la mina de oro a la gobernación al pueblo. Recursos directos, buscando, miren, en el entendimiento, buscando nuevas fuentes, directas. Renovar las respuestas. No nos quedamos nosotros engatillados. No, que nos bloquean, que nos persiguen, que no me importa. Vamos pa'lante, Venezuela. Nada ni nadie va a poder detenernos. Y en ese sentido, anuncio. Que he decidido aprobar, implementar, a través del plan minero tricolor, en el marco del plan de la patria 2019-2025 y la agenda económica bolivariana, aplicar un nuevo modelo de alianza estratégica, de actividades primarias y conexas inherentes a los minerales estratégicos, empezando por el oro, con los entes públicos dependientes de la alcaldía del municipio bolivariano Libertador, Caracas, la jefatura de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda, las gobernaciones de los estados de la República Bolivariana de Venezuela y las corporaciones de protección social. Por eso, voy a proceder a aprobar, entregar una mina de oro, en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación de los estados bolivarianos, aquí presentes, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo. Aquí está aprobado, aquí están los contratos. ¿Qué dice nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez? Aquí están los contratos. Gracias, presidente. Bueno, ha sido un trabajo muy constructivo, realizado entre todos nuestros hermanos gobernadores y gobernadoras, y el equipo de minas, donde vamos a un proceso de desarrollo integral, con reconocimiento y respeto también a la naturaleza, presidente. Cada uno de estos procesos de alianza que hemos estado estableciendo con las regiones lleva también implícito un proceso de remediación ambiental. Y lo más importante, presidente, es que va a crear empleo formal también en esas regiones y va a establecer, bueno, el concepto pleno de soberanía política y económica sobre este territorio. Correcto. Muy importante, porque son recursos. Es un reto, pues. Es un reto para cada gobernador, cada gobernadora, para cada protector. Estoy seguro que esta modalidad va a dinamizar muchísimo el trabajo del plan minero de Lorinoco. Va a dinamizarlo. Ganar, ganar. El país produce más, obtiene recursos nacionales y obtiene recursos directos vía satélite entre la mina y Aragua, Monagas, La Guaira, Guarico, con recursos líquidos disponibles de inmediato para poder invertir en tantas necesidades de todos los días, en tantas cosas de todos los días, para poder multiplicarlo, compadre. El oro llega a las regiones directamente. No llega una gota de oro, no. Llegan nuestras minas y empezamos por ahí. El que lo haga mejor recibirá su premio de nuevas minas, de nuevas áreas productivas en el campo de la minoría, que es uno de los campos donde mejor estamos organizados para avanzar en los próximos meses, en los próximos años. Ahora, también hay un conjunto de propuestas que han surgido de este taller, de esta jornada de trabajo en la prioridad número uno, la prioridad productiva económica. Y se somete a consideración del ciudadano presidente de la República la aprobación de recursos especiales para los planes productivos y operativos de las gobernaciones de Estado con la intención de garantizar los planes de desarrollo regional nacionales. Primer punto de este punto de cuenta que me presenta. Se propone la creación de un fondo especial para la adquisición de materia prima destinada para el procesamiento en las agroindustrias administradas por las gobernaciones a fin de distribuir en la elaboración nacional, contribuir en la elaboración nacional de los combos de alimentos CLAP, garantizar los CLAP desde los Estados para los Estados y para el país. Con la intención de avanzar en mecanismos de autogestión regional que permitan consolidar los procesos productivos y la soberanía alimentaria de las entidades federales, se propone la creación de un fondo especial de 55 millones de euros o su equivalente o su equivalente en ciento un millón quince mil quinientos nueve petros teniendo como fuente de financiamiento el Fondo de Desarrollo Nacional Fondem que permita comprar de forma justa la materia prima derivada de los diferentes ciclos de siembra y cosecha estimando la adquisición de más de ciento cuarenta mil toneladas de materia prima para la elaboración de los combos CLAP Alimento la primera propuesta aprobada en segundo lugar la creación de un fondo especial para la procura internacional de insumos maquinarias herramientas y o componentes requeridos en la ejecución de planes productivos o de servicios públicos diseñados por las gobernaciones y protectorados falta aquí con la intención de avanzar en mecanismos de autogestión regional que permitan consolidar los procesos productivos y el pleno funcionamiento de los servicios públicos en las entidades federales se propone crear el fondo especial con un monto de arranque de treinta y seis millones quinientos mil euros o su equivalente de seiscientos setenta y tres mil novecientos veintinueve petros teniendo como fuente de financiamiento el fonden aprobado también en tercer lugar la creación de un fondo especial para la procura de insumos requeridos en el plan siembra del ciclo norte verano a las gobernaciones de los estados con la intención de avanzar en mecanismos de autogestión regional que permitan consolidar los procesos productivos de soberanía alimentaria en las entidades federales se propone la creación de un fondo especial de ciento quince millones ochocientos mil euros o su equivalente en yuanes rublos u otra moneda a través del financiamiento del fondo nacional de desarrollo fonden necesarios para el plan de siembra siembra ciclo norte verano con ese monto atención se estima atender ciento noventa y siete mil quinientos cincuenta y cinco hectáreas en los estados Barina Portuguesa Coegede Cuarico Apure Monagas y Anzuategui aquí está la distribución en fertilizante en semillas para la producción nacional quiere decir que le estoy apoyando aprobando mejor dicho aprobando para inversión directa en producción de clave en producción de alimentos para nuestro país que no se detiene ni se tendrá jamás doscientos siete millones trescientos mil euros y su equivalente en petro lo invertimos en euro en petro en yuanes o en rublos y su equivalente en petro de tres millones ochocientos veintisiete mil quinientos cuarenta y ocho petros para la producción de alimento en el país aprobado a los gobernadores a las gobernadoras falta la firma de ustedes por favor muy importante porque estamos poniendo en esta jornada de trabajo estamos poniendo en primer lugar la producción la producción de alimentos garantizar los insumos y ahí vamos afinando con la capacidad regional la capacidad municipal la capacidad local para garantizar todos los necesarios producir más en el territorio con nuevos métodos que es lo que está sucediendo elevar la capacidad productiva por hectárea muy importante eso implica la organización en el trabajo que lleguen a tiempo los insumos y además la dedicación estar encima de los procesos productivos a nivel global y garantizar el alimento para nuestro pueblo de aquí en adelante igualmente surge de este taller como propuestas concretas yo quiero seguir avanzando yo quiero seguir avanzando y es una orden que he dado señora vicepresidenta que se cumpla plenamente yo quiero seguir avanzando en la alianza productiva entre las empresas socialistas las empresas del estado que tenemos a nivel regional y todas las gobernaciones y protectorados avanzar yo diría que ha sido un 99% de éxito siempre dejamos 1% de cualquier traspiés que hayamos tenido en donde nos hemos aliado en donde se ha logrado la incorporación de las gobernaciones de los gobernadores gobernadoras de los líderes nuestros en los procesos de recuperación productiva de las empresas socialistas de las empresas del estado sobre todo las productoras de alimentos hemos tenido un 99% de éxito un 99% de éxito y yo quiero insistir en ese camino ese es el camino ir a la producción con carácter regional con carácter local e incorporar las fuerzas productivas regionales y locales los dolientes de esa empresa de esa industria para que las recuperen plenamente aquí me están haciendo me han hecho llegar un punto de cuenta bueno para transferir un conjunto de industrias a los gobernadores del estado portuguesa Huarico Apure Barinas quedó a la espera del resto de los gobernadores y gobernadoras pero en esta ronda de trabajo de hoy 15 de octubre procedo a transferir estas industrias en alianza directo con las gobernaciones en portuguesa aquí están señora vicepresidenta señor vicepresidente de economía den una rueda de prensa mañana a nivel regional gobernadores den su rueda de prensa e informen a nuestro pueblo en portuguesa en Huarico en Barinas en Apure todas las empresas que estoy directamente transfiriendo en alianza productiva con gobernadores y gobernadoras ese es el camino de la recuperación lo he visto con mis ojos lo he constatado en Apure en Barinas en portuguesa en el llano venezolano lo he constatado este es el camino para atender un proceso de recuperación y crecimiento productivo del aparato industrial agroindustrial que el estado venezolano en propiedad socialista y en propiedad estatal tiene así que procedo a entregar con mi firma y con mi orden y que se cumpla de manera inmediata señora vicepresidenta aquí falta la firma de los gobernadores cúmplase eso en cuanto a la economía yo quisiera que nuestro vicepresidente de economía visualice estas medidas petro inversión en petro minas de oro empresas productivas transferidas y todo lo que tiene que ver con la garantía de la producción de los claves hay que estar encima de esta economía regional los motores económicos se expresan en las regiones y debemos atenderlos de manera personal y directa por favor compañero gracias presidente buenas tardes a todos en efecto estas medidas presidente las podemos caracterizar dentro de lo que hemos llamado el nuevo comienzo económico el nuevo comienzo económico expresado en lo territorial el desarrollo de esta etapa de la revolución de esta de este nuevo momento económico descansa fundamentalmente en la expansión de las fuerzas productivas en lo concreto en el territorio creo que esto es un avance presidente histórico que los gobernadores así como hemos democratizado el ingreso de la renta petrolera ahora estamos garantizando o democratizando el ingreso de otros recursos en este caso minerales en este caso la producción agroalimentaria en este caso las alianzas estratégicas para la producción de los combos club entre otros recursos y ahora con la nueva o un nuevo mecanismo el nuevo instrumento que va a empoderar cada vez más nuestra economía es el petro creo que en manos de los gobernadores el petro va a tener un desarrollo acelerado para la adquisición de bienes servicios en el comercio exterior el petro es nuestra mayor fortaleza para también este nuevo momento económico creo que es un avance trascendental los gobernadores las gobernadoras protectores y protectoras van a tener verdaderamente mecanismos de ingreso para el impulso acelerado del territorio el socialismo en lo territorial es una de las dimensiones que hemos focalizado hemos visibilizado en esta nueva etapa económica y usted lo ha dicho presidente la agenda económica bolivariana a través de los motores productivos tienen su expresión concreta en los estados en los municipios en lo territorial así que este impulso económico va a tener una significación y un impacto en el crecimiento económico en el desarrollo del PIB territorial importante que lo vamos a ver en los próximos meses en los próximos años bueno cúmplase excelente tenemos que avanzar en todo lo que es lo económico no económico seguir articulando las fuerzas productivas de crecimiento seguir afinando la inversión la alianza con el sector privado alianza productiva ustedes conocen quien produce en el estado hay que llamarlo llámenlo a trabajar hacer una alianza productiva al capital privado y romper cualquier tipo de dogma falso dogma que puede existir por ahí tener una política productiva desde la región desde el estado ahí es donde uno puede ver si somos o no somos producimos o no producimos ahí nadie nos puede caer a coba ahí podemos ver si la tierra está produciendo maíz o no porque a uno le pueden caer a coba que con un informe no tenemos 300 mil hectáreas donde están quien produce como produce tenemos que ir a un modelo productivo real verdadero verificable y solo a través de un sistema de liderazgo nacional regional municipal local articulando al poder popular y articulando las fuerzas productivas del capital privado venezolano en una línea donde el plan lo llevamos nosotros donde el plan lo proponemos nosotros con mucha claridad con mucha fuerza esa es la primera línea de prioridad segunda línea de prioridad establecida servicios públicos y mantenimiento de la ciudad bueno allí me están proponiendo un conjunto de inversiones que surgen del taller que hemos hecho hay que fortalecer ahora en este cierre de año la misión Venezuela Bella verdad la misión Venezuela Bella en la recuperación de bulevares parques espacios públicos plazas iglesias ahí vi a Rodolfo Marcos Torres entregando una iglesia de paquete y vi la felicidad del pueblo católico y vi la felicidad del cura de base del cura de parroquia vamos a buscar ese cura vamos a buscar el pastor evangélico vamos a tenderle la mano y vamos a ayudarlo ahí con poco se hace muchísimo arreglando los centros de oración los templos las iglesias del cura de parroquia del pastor evangélico del barrio y tenderle la mano en oración cristiana a nuestro pueblo más profundo al pueblo que cree al pueblo que su oración la convierte en acción solidaria todos los días bueno aquí tengo un conjunto de inversiones en la segunda área seguir fortaleciendo las obras públicas seguir fortaleciendo barrio nuevo barrio tricolor y aquí me proponen un conjunto de inversiones para el sector eléctrico para la compra de transformadores alumbrado público material de alta rotación necesario segundo lugar el plan agua todo lo del sector de agua potable compañeras ministra rehabilitación de infraestructura hidráulica en el Zulia Nueva Esparta Táchira Yaracuy Trujillo Laguaira Sucre Carabobo Cogedes Apure Arago del Tamacuro Amazonas la rehabilitación de pozos la ejecución de proyectos comunitarios de sistemas pequeños y nuevas redes de distribución de agua potable que ponerse encima de eso compañera ministra compañera vicepresidenta ahí traje la petición del pueblo de Nueva Esparta en que entrarle duro duro eso con estos recursos en el sector telecomunicaciones también con el propósito de restablecer la infraestructura perdida en focos de zonas populares materiales de alta rotación repuestos varios cuadrillas en los estados etcétera etcétera el plan nacional de bacheo en la misión Venezuela la bella estamos esperando que terminen de pasar todas estas lluvias ahorita también tenemos reporte de lluvias fuertes en todo el país a esta hora y mañana tengo listo todo el asfalto todo el asfalto que hace falta ya ustedes saben que hacer que les llegue el asfalto y el aceitico y todo aquello sin especulación que llegue y cuando arranquemos en la misión Venezuela bella ahora en noviembre arranquemos duro y tengamos vamos a faltar los barrios los sectores populares que a veces tienen años sin atención también las avenidas las autopistas excelente muy bien vamos a faltar a mejorar las vías de acceso rurales de nuestros campesinos nuestros productores pero vamos a faltar barrio adentro ponérselo bonito bien chévere todo vamos a hacer vamos a hacer más cada vez más con lo que tenemos yo no digo menos porque aquí tenemos bastante en asfalto y no fallemos utilicemos todo el verano para poner a Venezuela libre de hueco si es posible ¿verdad? le vamos a echar pierna a eso correcto aquí estoy aprobando todos los recursos para el bacheo en troncales autopistas vías expresas vías urbanas interurbanas etcétera etcétera en la misión Venezuela bella queridos compatriotas también en el sector transporte la viabilidad agrícola etcétera etcétera aquí voy a aprobar entonces los recursos los recursos yo quiero explicar todo esto y que ustedes lo expliquen en las regiones porque nuestro pueblo tiene que saber el trabajo que nosotros hacemos permanentemente como nosotros metemos la lupa problema por problema atención por atención acción por acción recursos por recursos muy importante a veces a través de estos puntos de cuenta no es la mejor forma de uno explicar la mejor forma de explicar es con la acción la acción diaria permanente y la palabra acción y palabra palabra y acción yo estoy haciendo un esfuerzo hoy segundo aniversario de la gran victoria del 2017 para que celebremos trabajando y en acción y además porque he estudiado y he buscado recursos donde no hay pariendo recursos porque tenemos el empeño firme y decidido de echar para adelante a nuestro país a Venezuela no la va a detener nada ni nadie tengan la seguridad absoluta que Venezuela va a salir adelante y vamos a tener un fin de año bueno y bonito 2019 navidades y fin de año buenos y bonitos en paz y ya estamos preparando los planes para arrancar 2029 a millón también acelerado que dije yo me fui un poco adelante pero también lo estamos preparando 2029 acelerado nosotros vemos de corto plazo mediano y largo plazo se me chispoteó pues como dice el chavo del ocho se me chispoteó 2020 también ver a nuestro país con amor con esperanza yo veo ahora que iniciamos clases que bello todo lo que ustedes hacen llevando los morrales llevando los útiles aristóbulos llevando los uniformes los zapaticos llevando todo lo que podemos y si hay que llevar más díganme para yo buscar los recursos y llevar más y veo a los niños y niñas me impresiona me impresionan sus conceptos sus ideas su agradecimiento su amor su alegría y su esperanza y desde aquí le digo a los niños y niñas de Venezuela que han iniciado clases de manera victoriosa y le digo a los estudiantes de los liceos y a los estudiantes de las universidades cuenten siempre con la revolución bolivariana cuenten siempre conmigo y con todo mi amor y les doy las gracias por sus conceptos de amor les doy las gracias en las universidades en los liceos les doy las gracias en las escuelas que bello mire yo hago seguimiento aristóbulo ustedes saben que es hiperkinético y él asiste a cuatro estados en un día y a ocho escuelas y liceos y se mete y después los periodistas reportan a las niñas a los niños es una hermosura es una hermosura esos ojos brillantes ese agradecimiento Venezuela tiene una educación pública de la mayor calidad de todo el continente latinoamericano y cuidados y del mundo sigamos avanzando siempre hay que conseguir más recursos siempre hay que hacer el esfuerzo superior ahora vamos a aprobar estos recursos para que se hagan efectivos muy pronto en primer lugar en la propuesta autorizar la inversión requerida para la ejecución del plan de acción prioritaria de servicios públicos en los 23 estados y el distrito capital en los siguientes sectores uno sector eléctrico abarca la atención de suministro de energía residencial comercial e industrial todo el tema de la distribución así como el alumbrado público cuya inversión global asciende en este momento a la cantidad de 73 millones 214 mil 285 euros aprobado para que inmediatamente se ejecute en el plan de reparación de arreglo de compra de transformadores en el sector agua potable oído ministra compañera sector de agua potable en el marco del plan de rehabilitación estabilización y mantenimiento en el servicio de agua aprobar la inversión que asciende a la cantidad de 44 millones 891 mil 679 euros o su correspondiente en petro aprobado para el agua del pueblo avancemos además de todo lo demás que hacemos todos los días del trabajo de la inversión en bolívares etcétera etcétera en el sector telecomunicaciones con el propósito de restablecer parte de la infraestructura perdida saboteada teniendo el foco en las zonas populares en este periodo de dificultad es necesario invertir la cantidad de 4 millones 750 mil euros o su equivalente en petro para telecomunicaciones aprobado queridos compañeros en el plan nacional de bacheo atención misión Venezuela bella atención ministro de obras públicas atención ministro de energía compañero quevedo plan nacional de bacheo enfocando la atención de troncales autopistas vías expresas y vías urbanas e interurbanas y los barrios será ejecutado por gobernaciones y protectorados quienes pondrán a disposición las plantas operativas de asfaltos y canteras y esta inversión asciende a la bicoca de 70 millones de euros aprobado para el plan nacional de bacheo que arranca en noviembre una vez que pasen las lluvias para el sector transporte vialidad agrícola abarca la rehabilitación y mantenimiento de las vías agrícolas propuestas con la ejecución de 70 obras a nivel nacional con el objetivo de mejorar 773 kilómetros con una inversión de 9 millones 641 mil euros o su equivalente en petro aprobado correcto igualmente aquí me proponen la aprobación del beneficio de exoneración de pago de los gravámenes de importación de tasas por servicios aduaneros impuestos al valor agregado impuestos del 1 por 1000 gastos operativos y logísticos de Bolivarena de puertos comisión aduanal almacenamiento etcétera etcétera así como otro documento exigido por las autoridades para el plan de acción prioritaria de servicios públicos aprobado para que todo se facilite aprobado el plan entonces en la segunda prioridad de servicios públicos y mantenimiento de ciudades con muchas cosas que hay que hacer y seguir coordinando seguir en la coordinación igualmente a nivel de la tercera prioridad política social las misiones sociales y socialistas yo he venido aprobando Aristóbulo recursos para construir mil bases de misiones socialistas en divisas convertibles 100 millones de dólares dije para optimizar y ustedes me tienen que optimizar compañeros los recursos para construir 100 escuelas y 100 liceos para terminar las escuelas y liceos que están empezadas y están en 30 40% para construir los ambulatorios y reparar todo el sistema de ambulatorios que existe pero me tienen que no me van a ir con un presupuesto hecho por unos administradores poner la torta estoy pariendo los recursos pero es para que los optimicen y me digan dónde exactamente y por qué voy a poner el ambulatorio dónde termino la escuela tal dónde construyo el liceo nuevo dónde construyo la base de misión socialista nueva esa es nuestra prioridad tener todo el sistema de ambulatorios de medicina familiar prioritaria primaria de barrio adentro al pelo no puede fallar ninguno compañero hagamos de tripas corazón tener el nuevo sistema tenemos mil y pico de bases de emisiones y funcionan al pelo funciona muy bien la base de emisiones es un centro de unificación de todas las misiones de los mercados de tantas cosas que hacemos bueno construyamos mil más en dónde tienen que ir escuchemos al pueblo dónde a las VCH a los consejos comunales yo me comprometí con aquella comunidad de Yesenia a construirle su ambulatorio y su escuela ahí está una de las que he decidido construir avancemos pero no le crean a los presupuestos que le pasan los administradores por favor es una orden háganlo ustedes mismos no me van a decir que una escuela cuesta dos millones de dólares tenemos que construirla en cien mil si hablamos de dólares o de petro que es la otra moneda nuestra de circulación nacional e internacional mi llamado es a que hagamos efectivo el sacrificio que hacemos para tener los recursos para invertir hagámoslo efectivo ya depende yo sé ustedes tienen una gran capacidad para eso así que voy a proceder compañero tenemos que darle una gran articulación vicepresidente ejecutivo en el consejo de vicepresidentes de gobierno con la participación de los gobernadores gobernadoras y protectores vicepresidente del socialismo territorial y social compañero Aristóbulo Isturi para meterle la lupa porque yo quiero semanalmente tener el reporte e ir aprobando la construcción de las escuelas de las misiones de base socialista y de los ambulatorios y la reparación integral de todo el sistema social venezolano de salud y educación tenerlo en mi portafolio de decisiones semanal permanente y en coordinación con gobernadores gobernadoras y protectores a nivel regional aquí tienen aprobación de la puesta en marcha del plan de abordaje social que abarca los siguientes ámbitos educación salud y proyectos productivos del poder popular en el área educativa en este taller se han identificado 500 obras a rehabilitar vamos está bien 150 obras nuevas en ejecución que requieren ser culminadas y la dotación de 200 planteles lo hicieron ustedes estoy de acuerdo de inmediato Aristóbulo aprobado y llevemos los recursos que necesitamos y que ya aprobado para estas 500 obras a rehabilitar 150 obras nuevas en ejecución y la dotación de 200 planteles en el área de salud surge de este taller de trabajo de celebración de dos años del triunfo la construcción y rehabilitación de mil consultorios populares se fueron por arriba ustedes estoy de acuerdo ahora hay que parir los recursos ¿verdad? para eso que queremos producir más petróleo más oro más riquezas del país ¿para qué queremos más riquezas para el país? ¿para engordar los bolsillos de los multimillonarios o del Fondo Monetario Internacional? ¿no? para invertir para que haya más consultorios populares de barrio adentro más escuelas más liceos más vivienda para el pueblo ¿para eso que queremos más riqueza? para invertirla en nuestro pueblo fíjense ustedes lo que pasó en Ecuador ¿eh? pretendieron imponer un paquetazo neoliberal un paquetazo del capitalismo salvaje al pueblo de Ecuador y el pueblo de Ecuador dijo como el pueblo de Venezuela no al Fondo Monetario Internacional y el pueblo de Ecuador tuvo un gran triunfo contra el Fondo Monetario Internacional le torcieron el brazo al Fondo Monetario Internacional derrotaron el Fondo Monetario Internacional es una gran noticia de los pueblos de América del Sur de América Latina nosotros hemos seguido la batalla la batalla del pueblo de Ecuador y nos hemos inspirado en sus luchas dice que Maduro dirigió eso es una ridiculez decirlo es una ridiculez pensarlo no fue Maduro fue el pueblo de Ecuador los movimientos indígenas los movimientos campesinos la juventud las universidades los pueblos de las ciudades de Quito de Guayaquil la victoria y la lucha le pertenece al pueblo de Ecuador le pertenece al pueblo de Ecuador y le torcieron el brazo a la prepotencia y a la mentira ahora comenzó un proceso de represión inaceptable contra líderes dirigentes del pueblo del Ecuador bueno la van a pagar también los que cometen el error por la arrogancia y la prepotencia del poder que creen tener una gran victoria del pueblo y nuestro pueblo tiene que seguir avanzando en su agenda antineoliberal en su agenda contra el capitalismo salvaje que nos agrede al pueblo de Ecuador pretendieron agredirlo y lo agredieron con un paquete de medidas económicas neoliberales al pueblo de Venezuela lo agreden los mismos con sanciones con bloqueos con el robo de activos con el robo de cuentas con la persecución financiera y el pueblo de Ecuador derrotó el paquete y el pueblo de Venezuela en la misma línea estamos derrotando el bloqueo las sanciones y la agresión neoliberal del capitalismo y del fondo monetario internacional así que vamos a proceder bueno a aprobar en el área educativa en el área de salud la construcción y rehabilitación de mil consultorios populares la rehabilitación de 285 CDI SRI y CAT ministro Alvarado que meteré la lupa esto me estoy comprometiendo con esto la rehabilitación de los servicios críticos en los hospitales de 60 hospitales y la culminación de 4 hospitales aquí está el plan pues lo hicieron los gobernadores las gobernadoras los protectores yo lo asumo lo asumo y lo sumo al plan nacional que ya ha aprobado que es mucho trabajo que nos toca parir recursos para eso es la revolución para trabajar y parir resultados y respuestas para nuestro pueblo y en salud me comprometo a llevar adelante este plan que estamos aprobando hoy 15 de octubre a dos años del triunfo aprobado aquí viene algo muy importante que tiene que ver con la línea número uno de las prioridades económicas pero tiene que ver con lo social yo insisto mucho en esto compañero Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación en el plan de la patria insisto mucho gran motor de nuestro país es el poder popular y en lo económico es el gran motor de recuperación y desarrollo aquí me proponen proyectos productivos del poder popular PPP planes dirigidos a atender 3200 comunas Aristóbulo junto a sus tejidos productivos en estas 3200 comunas mira hay 25.832 empresas de producción comunales y 15.000 cooperativas para avanzar en el plan de siembra comunal en el plan textil en el plan productos de limpieza del hogar en el plan de desarrollo metalmecánico en el plan de producción de calzado en el plan de producción secundaria y en las brigadas de mantenimiento de la misión Venezuela Bella compañera Blanca Cauta fíjense el poder que tenemos productivo impresionante compañero Melvin Maldonado del movimiento Somos Venezuela para la ejecución de estos planes de estas 3200 comunas y de estos planes de siembra comunal textil productos etcétera etcétera me están requiriendo la inversión de 153 millones 478 mil 431 euros o su equivalente en petro 2 millones 571 mil 259 petros en el marco del convenio China-Venezuela que tiene el dinero en efectivo aprobado para la economía comunal para los proyectos productivos populares todo esto todo esto hay que explicarlo desgranarlo mandarla por la cadena de Whatsapp que tiene ustedes en las regiones ¿verdad? me imagino que tienen mandarla por videitos en Twitter en Instagram en Facebook hacer un Facebook Live informar al pueblo informar al pueblo llegar al más allá del pueblo con información con orientación con la acción diaria y nosotros en el gobierno nacional cumplir cumplir cumplirle a las regiones cumplirle a nuestro pueblo tremenda tremenda victoria desde la victoria hace dos años el imperialismo cogió miedo después de esa gran victoria le entró lo que llaman el frío el frío en el espinazo a los partidos de la derecha al imperialismo norteamericano por eso no quisieron medirse el 20 de mayo del 2018 tenemos una nueva medición muy pronto muy pronto vienen las elecciones parlamentarias vamos a ver si el imperialismo autoriza a sus lacayos a sus serviles lacayos de los partidos de la derecha guaidocista a participar en las elecciones nosotros estamos preparados listos para ir a elecciones porque la revolución venezolana es una revolución democrática constitucional electoral popular mientras tanto construyamos en base al diálogo político al diálogo popular mientras tanto gobernemos junto al pueblo yo tengo una fe absoluta en la fuerza de nuestro pueblo en su poder espiritual en su poder moral en sus convicciones y en su conciencia tengo una confianza total en que Venezuela va a seguir caminando por la senda de la paz en que vamos a seguir enfrentando los problemas y vamos a encontrar el camino irreversible del crecimiento del desarrollo y del vivir y viviendo de la felicidad social de nuestro pueblo tengo una fe total el año 2019 ha sido un año de batalla pero nunca nos ha faltado una sonrisa nunca nos ha faltado la esperanza nunca nos ha faltado la bendición del pueblo y la bendición de Dios nunca jamás y estoy seguro que vamos a terminar un año 2019 en ofensiva en batalla y en victoria que viva la victoria de hace dos años que viva el pueblo de Venezuela que viva el futuro de Venezuela hasta la victoria siempre pueblo amado muchas gracias nos vemos en la próxima muchas gracias ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte chau 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 chau